M.Dupar, la empresa de servicios públicos, desmintió rumores de liquidez y anunció que está trabajando en un plan de saneamiento para estabilizar su situación financiera. El superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, se reunió con el alcalde Ernesto Orozco para explorar soluciones viables y encontrar un camino para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de la comunidad. Se acordó que vamos a buscar un trabajo mancomunado donde vamos a buscar la forma de poder salvar a la empresa. Decirle a los vallenatos que no se liquida la empresa, que aunque tenga dificultades vamos a seguir trabajando para sacarla adelante. Vamos a, acordamos, designar un consejo consultivo en el cual haga parte los alcaldes, haga parte los usuarios, haga parte los gremios, la sociedad. Y que entre todos aportemos para fortalecer a la empresa.